Desde aquí mirábamos los pájaros y nos mentíamos sobre nuestro pasado. Alguna vez teníamos noches mágicas, intentamos controlar en el verano. Y si el viento acechaba nuestra patria, nos metíamos corriendo en el relleno. Alguna vez salíamos en barco, mientras mirábamos el mar. No. 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 He recolgado, mirando los tejados, y hoy he vuelto a ver el sal. Una brisa de campanas, pequeñas hogueras, se desvanece y se va. Una brisa de campanas, pequeñas hogueras, se desvanece y se desvanece y se va. Una brisa de campanas, pequeñas hogueras, se desvanece y se va.